yo quiero en el diablo otra vez quiero probar algo lo mismo yo quiero probarlo también ahora sí ya ahora sí ahora sí ahora sí así en la mano hecha para no llenar la misma ahora si mil veces a ver si nos la has hecho vamos vamos tenemos una reunión vamos a hablar de la traición la traición veneme vieja allá vamos aquí 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 fue la y mari venga para acá por favor y mari fuimos claros que no se valía ayudarle a nadie aunque fuera su hijo, su hermano, su hermana su primo, su cuñado lo que fuera y usted le sopló al diablo que eso estaba simple ahora ya lo mejoró es que aquí dijimos que estaba simple todos dijimos aquí lo habíamos probado que estaba simple usted le hizo señas al diablo de que estaba simple y que le echara salita y ahora que vamos allá eso ya está arreglado no, es que estamos hablando de simple simple él no le ha echado nada más que sal y está ahí una papi y papi supuestamente de papi la salsa ya la tiene hecha supuestamente va la salsa y la salsa no tiene nada de sabor no, la salsa de tu madre la corta rogada ah, ok, ok por eso espérame entonces y mari no, no es que no es que le hizo seña de que estaba simple y que le echara sal si es que te vieron y la vieron la vieron cuando yo llevaba el maíz que supuestamente se le había quemado al diablo ella se enojó y como que no, no se le ha quemado y yo obviamente me llevaba para acabarlo entonces de eso se trata esto aunque vayan quedando ricas las cosas porque algunas veces le tan acabó algunas veces no, algunas veces no, no, no 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 no, no no, no no, no no, no se ve que va bien es lo único y yo creo que lo que probamos a la salsa ¿cuál? ¿cuál? ¿y qué estás haciendo? la chila en Chile pero está fácil no, dígame de eso ve si que usted cocinó eso hable fuerte pues En la misma licuadora se echa lo que es el jalapeño, el cilantro y todo, una sola mezcla y eso se licúa y solo se ponen los camarones así y al momento que uno se los va a comer se le echa la mezcla de todo va, pero es lo que hizo es echar el limonada de camarón se llama, limonada de camarón eso va a estar asidicisísimo cuánto limón desprecio no, dólares, tres dólares entonces la cosa esta, supuestamente la carne de él entonces tiene unos pedazos de carne aquí como el chicharrón, los tiene en el microondas y en la cacerola dejan un pedazo de carne así con un montón de aceite así vamos a ver, y la salsa yo la probé y me dice, ya no hay sal me dijo, si no tiene sabor es porque ya no hay sal entonces yo la probé y no tiene nada de sabor ni a sal, ni a consumir, ni a nada y ahí está en el gran bote lleno de sal y Mari que sea primera y última vez que le está soplando al diablo por favor, y Mari, aquí no se hace eso nadie, nadie mira, a Orlando le fuimos a le fuimos a llamar la atención también a Orlando porque también a Orlando le estaba ayudando a la bicha como no tengo yo es la, ¿a quién la única que le está ayudando a Ana? a la zarca, ¿por qué? porque los demás bichos no tienen aquello así que no importa que sea su hijo y Mari no se le puede estar soplando lo dijimos desde allá, lo hemos dicho acá y si usted está haciendo eso prácticamente se está convirtiendo en una traidora porque nosotros somos un grupo y ellos son otro sí, la vieron, la vieron las cámaras la vieron donde usted estaba haciendo señas que le estaba simple así que no lo niegue, por favor y mire, esa cosa que está haciendo el diablo ¿sabe? aquí tiene sabor a recaudo solo a recaudo esa vez que la regó en molerle esa cosa y echársela es como una comida cuando nosotros cuando no teníamos que comer mi mamá hacía la masa así licuada y le echabas algo así pero era solo el juguito el recaudo donde hasta se hasta se cortaba la masa la masa condimentada prácticamente es que se sabe a recaudo a recaudo normal él se le ha metido que porque es pozol tiene que va al pozol es que es que la quiere llevar de chistosito pozol, pozol pozol, pozol ella la lleva de chistosito no mames eso es lo que siempre con su bayuncada no agarra nada de seriedad pero igual ahí están las notas para eso claro y un cero pero va a ver hasta que chuga no queda como le digo vamos ahí que no podía ir cuando haces algo chile haga algo hombre como que se aconseja que la vista lo ponemos como que lo ponemos que desgracia a dios que sentencia te dañe me tomo una por usted tomate dale pues con todo sin miedo y esto que eso supuestamente no lo va a ocupar supongo porque lo que va a ocupar ahora no eso te choco cochinita pibil cochinita pibil que tiene ese de cochinita pibil no le mueva déjalo déjalo aquí está para probar ve ahí viene chugar ve ahhh quien prueba esto yo literal 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 eso sí literal si estaba tapado tápenselo por favor si lo encontraban tapado tápenselo porque no después van a decir que ustedes lo arruinaron este salió de donde te salió chugar yo la quiero probar de donde te salió chugar y es en barbecu en que de donde te salió chugar y es frita o como va eso dice que solita llegó allí dice es que no tienes que decir nada de eso niña estoy preguntando no 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 y eso que es que te gusta te la doy que es ¿qué es? solo porque está muy grasos ¿estás comiendo pan? ¿qué es? para la vara mitad y mitad pues vaya, mitad y mitad mitad y mitad, mitad y mitad mitad y mitad con la Johanna espérame, vengan aquí despacito vengan todos vengan todos Choco se ha ido se le está quemando, eso no le digas nada a nadie Choco no está ahí, eso ya está quemado vamos a ver hasta que venga por eso, ya vamos a hablar de eso porque no me quiero ir hasta que vean no, no toques, no toques porque después va a decir que nosotros lo hicimos ¿qué pasó? ¿a mí? si me hace algo a mí, sí no, está muy caliente, pues no, dale vamos a chocarlo esperemos hasta que venga Choco y dé cuenta, a ver qué dice, a ver qué hace Choco porque está quemando ah, pues que no entre pero eso le dejó todo el fuego le ha dejado una grancha no, 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 toque, no, toque ya sabemos, ya sabemos no, no, toque tico aquí vamos a esperar hasta que venga hasta la cocina yo creo que le puso un tiempo y estaba de pintar y pintar y eso que viene y eso que es tico carne para qué para qué pero cuántas libras son ahí de res seguro que es una libra eso pero eso no es una libra sí, claro es una libra o una libra y media hija, mirar no estoy hablando de corte estoy hablando yo de la cantidad pesarlo con tu mano a ver cuántas libras son esas ¿cuántas libras? claro, eso es más de dos libras para que le eches a perder tico, creo que con una libra que haga es suficiente y después lo hermano para un burrito nada más va a ser uno de res uno de pollo ¿qué más? y va a ser uno mixto ajá, hay uno mixto ¿se come? está bueno la persona cocina si, va a expresar ¿ya se ve que hay una libra de churro? ajá, mejor la cocina no toquen nada no toquen nada no toquen nada pero ese más a ver que se viene pues está o problema el problema del problema que le quema las cosas a la madre de los de los de los 3002 a la madre de los de los 3002 de los de los 3002 a la madre de los de los 3002 a la madre de los 3002 eso estamos esperando hija, no lo estamos esperando papón sí, creo que no le gusta no, a ver chavolo le dan sal se lo come es que pura mamá muestra vieja ¿a dónde se le sale? ¿a dónde la mexicana y Liz Mari haciéndonos esto? ves, nadie no, pero no tiene sal no importa no importa, así está bueno chavales, eso no es que la mexicana ¿para qué le van a comer estos huevones? los de la dieta dicen hay que ver que se hartan vos pareces tío o que andas en mi cabeza que rico estaba vos gladi no, que buena pasaban como 5 minutos y nada que se hace la felicidad que me saca no ya la felicidad Gracias.